chicos volvemos a terminator dark face defines y vamos a hacerlo con una nueva misión que nos trae una actualización completamente gratuita en la que tenemos pues mucho contenido que se nos añade al juego entre otras cosas como siempre correcciones de errores con algunas unidades y con algunas cositas más y tenemos esta nueva misión que ahora os voy a acceder a ella y os voy a enseñar cómo cómo podemos hacerlo para acceder a ella porque está dentro de la campaña no es una misión que podamos jugarla en el modo escaramuza como podéis ver donde tenemos es una serie de misiones para jugarlas y luego en el multijugador creo que sí aparece pero en cualquier caso nosotros no podemos jugar esta misión en la campaña como si fuera pues una misión individual así de cualquier modo lo tenemos que hacer a través de forward aparte tenemos algunos vehículos nuevos tenemos algunas mejores para vehículos y tenemos una sorpresa que cuando la veáis en el mapa os va a encantar a mí me ha encantado porque fue una sugerencia que yo le hice a los desarrolladores y que se ha implementado tíos además cuando yo lo comenté me dijeron expresamente que bueno que no lo tenían claro que eso se fuera a hacer y tal o sea que yo quiero pensar que no sé si le habrá dicho alguien más pero que también fue en parte a que yo lo dije y lo estuve comentando y la verdad es que es muy agradecer era algo bastante lógico porque lo tenemos en otros juegos de la firma de slithering y que no podía faltar aquí y ahora lo veréis es una sorpresita que envía reservar pero antes vamos a meternos en la campaña y vamos a cargar partida porque la misión como hemos dicho la tenemos después de forward menos mal que yo el juego no lo desinstalé y no quité los archivos he salvado y como veis tenemos aquí toda la campaña desde el principio vale o por lo menos eso creo no si tengo las misiones al principio de todo pero yo creo que sí así que si tenemos la de atlanta y bueno tenemos todo tenemos que buscar la de forward aquí está y ahora tendríamos que buscar la la partida completada está y se accede a esa misión a través de aquí vamos a cargarla esto ya lo vimos en su momento vale así que lo vamos a pasar esto realmente no lo vamos a ver determinadamente porque ya lo tuvimos y lo visteis en la campaña y si no lo habéis visto pues os recomiendo que la que la veáis lo tenéis tenéis una lista de reproducción completa del juego donde tengo cada una de las misiones y podréis ver pues todos los diálogos todas las misiones y demás de hecho os dejaré el enlace por aquí arriba y también al final de la descripción os dejaré la lista de reproducción y tal no bien aquí tenéis el campamento de los fundadores nos vamos aquí viajamos bien terminamos aquí hablamos con el líder terminamos esto bien ahora tenemos para hablar a esta mujer también vamos a hablar con ella la comandante de comandos bien y aquí tendríamos el campamento de los fundadores y el campamento de movimiento nos vamos a ir primero aquí vamos a meternos y como veréis vamos a pues a darnos todo lo que podamos dar recuperamos munición combustible y recuperamos los soldados que hemos perdido todavía tenemos aquí bastantes puntos y fijaros que tenemos una serie de mejoras por aquí vale esto mejora la potencia de la furgoneta tenemos las armas que está si las vimos en el juego pero como veis tenemos aquí pues plataformas para los vehículos artillados tenemos lanzados de granada de humo para este tipo de vehículos no lo veo para los tanques brindaje de recas de acero para el bulldozer de hecho ya sabéis que si pasamos el puntero por aquí arriba vemos a los vehículos que se lo podemos poner como yo no tengo furgonetas pues realmente no vemos mira esto sí para la plataforma pesada lo podríamos llevar de hecho lo vamos a poner podemos poner un par de ellos bien pues vamos a comprar dos uno y vamos a comprar el otro bien y lo que vamos a hacer es ponerlos vamos a coger la nuestra plataforma y le vamos a ponerlo de la granada de humo a este también se lo vamos a poner bien y ya sabemos que tenemos que reabastecer porque si no por defecto viene sin munición no entiendo por qué pero espera que por defecto viene sin munición bien tendríamos algo más por aquí como veis no podemos añadir mucho más esto mejora la eficiencia del motor del vehículo artillado pero como tenemos ninguno pues no lo podemos poner aquí tendríamos y aquí tenemos vehículos artillados quizá para hacer la misión podamos comprar algunos pero bueno ahora mismo nos vamos a ir de aquí vamos a ver lo que tengo de tanques y tal tenemos bastantes abrams y tengo dos bradley bien estamos en el campamento del movimiento nos vamos a ir al de los fundadores de nuevo bien vamos a hablar con este hombre y aquí nos estaba hablando ya de la misión del monte taylor vale ¿qué? Bueno, nos están pidiendo que la llegamos a Blair de vuelta, ¿no? Y que nos olvidemos de los civiles. Pero con los cargos contra mi desplazados, estoy de nuevo en la cadena de la comandad. No puedo tomar T-Force de cualquier lugar sin las ordenes de la comandad de la comandad. No puedo tomar los equipos de la comandad de la comandad de la comandad. Pero puedes, si es solo los unidos de movimientos, mercaderos, y cualquier otra no-fandad de la comandad de la comandad. Puedes solo ellos, y decir que solo estás haciendo una misión de la luz de la comandad de la comandad. En mis órdenes. Buena idea, señor. Lo haré. Dejad todos tus unidos de la comandad y equipos aquí conmigo. Excepto tal vez tus luchas de la humvees. En cualquier momento, si realmente necesitas, contáctame. Y vuelvo a la comandad de la comandad de la comandad. Nos pide el mando del grupo T, ¿vale? Para poder hacer la misión del monte Taylor. De hecho, esta misión, creo que está por aquí arriba. Y aquí, si le decimos que me parece muy arriesgado, nos cuidamos con todas las unidades y no estaría disponible la misión. Sin embargo, si le decimos que sí, pues excluimos del ejército los vehículos y destacamentos de los fundadores, excepto los vehículos Hambi, para obtener acceso a la misión del monte Taylor. Le cuida todas las unidades, ¿vale? Y aquí, pues, volveríamos a recuperarlo si queremos. Recupero el mando del grupo T, puedo regalar con las unidades que tengo. Bien, aquí estaríamos buscando la misión del monte Taylor. Tenemos cuatro días restantes. Vamos a irnos al campamento de los fundadores. Y lo que vamos a hacer es... Vamos al campamento del movimiento. No sé si estaba la misión por aquí. Míralo, aquí está. Monte Taylor. Lo que no sé es si ahora, si me voy a este de aquí, y puedo comprar unidades, porque ahora vamos a hablar con este hombre. Nos da 140.000 de suministros. Como podéis ver, tenemos muchos días para llegar. Ya que, como habéis visto, pues nos hemos quedado sin muchos de nuestros vehículos, ¿vale? Entonces, podemos recibir más suministros o... Tenemos brindajes, cerámicos para un Abrams, un Abrams y aceros para Bradleys, armas de infantería. Brindaje, cañones, quiero... Me lo tengo que pensar un poco más. Y vehículos para sustituir las bajas. Un Abrams, un Bradley, un Abus del M109. Vamos a ver si podemos ir a la misión cogiendo esto. Sí podemos ir. Y tendríamos vehículos. Mira, fijaros que aquí, en el campamento de los fundadores, pues habríamos conseguido un tanque Abrams, un... El M109 y un Bradley que tenemos por aquí. O sea que nos ha venido bastante, bastante bien. Nos vamos a volver aquí a esta zona, al campamento del movimiento. Y aquí podemos comprar algunas cositas más. Como veis, podemos llevarnos estos tanques, que son los que nos ha dado, ¿vale? Así que con esto, pues mira. Son seis días lo que necesitamos en llegar. ¿Y cuántos tardamos en llegar aquí a la zona de Monte Taylor? Seis días justo, tíos. Pues nos va a venir... Nos va a venir bastante, bastante bien. Vamos a intentar equipar un poquito a nuestros tanques y vehículos y vamos a comprar alguna cosita. Lo suficiente para que podamos llegar, porque ya sabéis que el mantenimiento se nos puede ir, ¿vale? Bien, chicos, hemos terminado. Vamos a meternos aquí para que veáis lo que hemos hecho. Y como podéis ver, tenemos estos tanques que tampoco sé si los voy a poder desplegar, pero bueno, ya los tenemos. Le hemos puesto el vindaje de chatarra, lo poquito que podía comprar y demás. Para abastecer, ya sabéis que el de Riel no podemos evolucionarlo. Aquí tenemos el Obus, que no le hemos encontrado, pues... Esto para sustituirlo, pero realmente no tenemos nada más para ponerle. Tenemos una plataforma más pesada, que la hemos comprado, y que puede disparar, pues... Puede hacer un poco de Abus, porque tiene este pedazo de cañón de 155. Y luego tenemos la otra plataforma que teníamos antes, donde está más pensada para disparar a unidades de tierra. Luego hemos comprado también, por aquí, dos vehículos artillados. Tenemos aquí los Hanby's estos. Como veis, tampoco podemos ponerle mucho más de lo que llevan. Y aquí teníamos uno de ellos. Le hemos puesto esta ametralladora y este lleva el lanzarrenadas. Le hemos dado lo de las ganadas de humo y les hemos dado a los dos mejoras de potencia de motor. Creo que no le puedo poner ningún tipo de blindaje. Mira, sí le puedo poner el blindaje de acero de furgoneta y blindaje de acero de artillado. Vamos a ponérselo. Y mira, con eso mejoramos un poco. En principio, nada más. Ya, todo esto está ya puesto. Incluso hemos puesto algunas plataformas de ametralladora en los nuevos vehículos que hemos comprado en plan de grúas. Y les hemos puesto el blindaje de reja, ya que no le puedo poner ningún otro. Y es una pena que este blindaje del Striker no lo puedo usar porque no tengo Striker. Pero bueno, da exactamente igual. Esto es lo que tenemos para desplegarnos en el combate. No es mucho, tenemos más vehículos que infantería. Pero bueno, tenemos infantería o tontos. Sí tenemos, sí tenemos. Bien, volvemos aquí. Vamos al campamento de los fundadores. Si hay algo más que tengamos que hacer. Y nada, este hombre ya era para entregarle el mando. Se lo hemos entregado o no. Y nosotros nos vamos a Montetailor. Como veis, necesitamos 6 días. Tenemos 5 días restantes. Y esto lo podemos corregir de la siguiente manera. Nos vamos de nuevo al campamento del movimiento. Y aquí lo que tenemos que hacer es vender suministros. Vamos a ver, podemos... Esto sería vendiendo. Podemos vender... Estos son los efectivos para reponer. Coste total. Mira, con esto tendríamos... Tenemos 6.000. Como veis, vendamos 3.040. Confirmamos y ya tendríamos 6 días restantes, que es lo suficiente para llegar. Así que chicos, nos vamos a esa misión del Montetailor. Vamos a ver qué tal está. Es verdad que está un poquito complicada lo de acceder a ella. Y creo que hubiera sido fácil ponerla como una simple misión. Pero bueno, la han querido integrar en la campaña. Y es verdad que para los jugadores que empiecen desde cero la misma, pues se van a encontrar con esta variante y con esta misión más. Con esta misión más, como decía. Con lo cual se van a incrementar las misiones de la campaña una más. ¿Vale? 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 Plataformas de legión, suena bien. Nos dan fondos también. La verdad es que estaba pensando que es una putada, tíos. Para los que han jugado la campaña y han borrado los archivos, no pueden jugar esta misión de nuevo si no tienen los guardados de Forward. Y bien, ahora veréis lo que me refería con la sorpresa. Bien, tenemos el grupo de combate. Bueno, vehículos ligeros, pues está la cosa bastante chunga, ¿no? Porque solo podemos llevar un vehículo, ¿no? Así que entiendo que tendremos refuerzos para más adelante. Vamos a ver qué llevamos. Si llevamos un artillado, que tiene, como veis, el lanzaranadas. Llevamos este, que tiene la metralladora. Multicañón, tenemos el Hanby, que tiene los proyectiles Hit. Lo malo es que tengan infantería. Y aquí tenemos la metralladora pesada de plasma montada. Tiene el blindaje de acero. Vamos a llevar este y esperemos que nos vaya bien con este vehículo. Estamos en Montetaylor, Nuevo México. El mapa se ve grande en objetivos actualizados. Y vamos a ver... Esto es lo que os decía, tíos, la vista libre. Que podemos poner por fin la cámara en esta posición. Vamos a avanzar un poco los vehículos para que veáis todo lo que nos da. En principio, con el ratón, si dejamos el botón central pulsado, esto es lo que obtenemos. Pero después podemos hacer un poco más de zoom y ya bajaríamos más, ¿vale? O sea, fijaros. Rueda de ratón. Venga, vamos a machacar a esta gente. Como os decía, rueda de ratón abajo. Y aquí entramos. Bien. Pues vamos a movernos un poco. Y es como os decía, tíos. Esto lo pedí yo hace mucho tiempo cuando salió el juego. Y... El fin era poder hacer bateas cinemáticas, tíos. Porque sería mucho más chulo poder hacer bateas así. Ya sabéis que se puede ocultar la interfaz. Y las bateas cinemáticas, pues ver las unidades de esta manera, pues es una maravilla. Fijaros que era una pena antes, porque fijaros la calidad que tienen las unidades, igual que en el juego del Broken Arrow. Y fijaros cómo se vende bien. Y antes no podíamos verlas de esta forma debido a que la cámara no llegaba hasta este sitio. La verdad es que es una implementación maravillosa y lo celebro y, como no, le doy las gracias a Slytherin. Bien, chicos, pues nos vamos a meter en los objetivos y vamos a entrar a misión. Bien, destruidos. Bien, chicos, pues vamos a darle caña a la misión. Vamos a tirar para adelante. Grugoneta abandonada. Tiene buena pinta. Además la podremos reparar, supongo. Vamos a meter aquí a Mason. Arriba. Pero antes vamos a repararla. No tiene mucho combustible, tampoco tiene la munición a full, pero, como veis, las herramientas para reparar si están completas. Solo hemos necesitado ocho. Vamos a ir a la nueva posición. Vamos a ir a la nueva posición. Vamos a ir a la nueva posición. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Tenemos un trailer ahí 90 y 77 Es mucho Podremos tomar esto Bueno, podemos entrar, pero Esto lo puedo remorcar No, es demasiado pesado, necesitamos un bulldozer O un camión de los grandes Uno como este que está destruido Mira, nos dice Mason que va a dejar una cámara ahí Bueno, vamos por aquí Mira, aquí que tenemos Un conductor Un francotirador, un técnico Ah, adelante Mira, esa antena Por lo visto esa antena se ha fundido Curiosísimo, tíos Sí, exactamente, los ha vuelto Fumbados Yo al principio pensaba que eran Treminitos disfrazados, pero no Bien, pues Vamos a bajar de aquí Y... espera, espera ¿Puedo destruir esa antena? Bien, lo hemos destruido Y esto Venga, por si acaso Lo hemos destruido todo Y ahora vamos a bajar Voy a sacar esto por aquí Nuestro vehículo Este también Y ahora tenemos que tirar Para este objetivo Donde tenemos que encontrar La instalación de investigación de la región O sea que Podríamos tirar por aquí arriba Podemos tirar por aquí detrás Bordeando todo esto O podemos tirar por aquí abajo Podemos hacer el camino más directo Bien, vamos a traer el vehículo por aquí Este lo vamos a traer por aquí Tenemos la furgoneta Cierra la escotilla Voy a sacar del vehículo la tripulación Ostras, tío Lo que viene por aquí El suelo Que están por aquí patrullando Vamos a poner un C4 aquí Y la que aquí no era Hacemos tiempo sin jugar Y te haces un poco un lío Venga Entonces esto es al vehículo Esperemos que la arañita Pues Venga, venga, venga Vamos, vamos Bueno, no ha hecho falta Y para la infantería tampoco Bien, hemos destruido ahí Estos se curan Voy a sacar de nuevo A las unidades Me voy a llevar la infantería para acá Igual que Mason Vamos a dejar eso ahí Porque Mason, si os fijáis Tiene minas Minas AT Minas AP Contra infantería Y anti-tanque Vamos Adelante Mira, aquí viene algo Un tanque Vamos a poner minas aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Ah, vale Las anti-tanque Vamos a ponerlas aquí Y vamos a retirar a A esta unidad también Venga, que no quiero que gastéis Ah, mierda No hemos pedido a ninguno de milagro Vamos A ver si se comen esas minas Y si no Pues a ver si después se come lo otro Vamos a cortar esto Y nos llevamos el vehículo Si no, nos tendremos que enfrentar ahí Cara a cara Se las va a comer Bueno, el chasis Se ha quedado bloqueado ahí No sé si me convenía Aquí viene infantería Vamos a poner aquí Venga, salí Y vamos a poner minas antipersona ¿Por qué no me deja ahora? Vamos a ahora El sistema de disparo Lo tiene todavía operativo Ok, let's go Sgt. Mason, hold down Again, moving Ok, let's go Ready for action Sgt. Get your heads down Under fire I got one of them in my sight See them They're raining hell on us Fire on our target Vale, se ha reparado ahí Y el tanque lo vamos a destruir con esto Ahí está, míralo Bien destruido Vamos a fastidiar el infantería también Bien, vamos a recuperarnos un poco Y por aquí también No, pues la cosa está Que arde Vamos a traer el vehículo también Y vamos a continuar Creo que va a ser una misión larga Muy chula, pero larga Obviamente las minas a nosotros no nos hacen nada Bien, pues continuamos No estamos demasiado bollantes de munición ¿Dónde vas? ¿Qué está haciendo, tío? Ahora Estaba trabajo sacarlo de ahí Venga, saquemos A la infantería Y vámonos para allá Vamos a ver qué más nos encontramos Por aquí en el camino de De la investigación de legión Bien, chicos Pues adelante A ver lo que nos encontramos ahora ¿Qué? Time to get moving Understood Sergeant Mason Holding it down over here Anyone out there? Understood Aquí está Hey, ¿qué hay ahí? Bueno, arañita yo creo que podemos asistir Estamos gastando un montón de munición Y no hemos conseguido batir a la araña Ahora parece ser que sí ¿Estás por donde han venido, tío? Get moving, people Join his arms Good to go What are you waiting for? Go Moving to new position Enemy engaging us Ready for action Time to move down Go to camera here Understood This will make them watch this step This will make them watch this step Fine, watch this step Position security Don't let me down Time to move out They're raining hell on us Understood Can't move Eyes on hostiles Perfect, two new positions Let me light this one up Okay Let's go Standing truck Still got its supply load Good for us Coming to the gym in each other Never let I have four last I came here though Enemy spotting Call in squad Get moving, people Cut to move out Antenna activate Bien, hemos conseguido destruir Good to go Fire on cargo Everything we've got Four, hit me Just tell me where to Can't take my four in there What are you waiting for? You're free Go What is this? Is it another test? Test? What are you talking about? They've been here so long Brainwashed They won't respond Unless they think They're doing more Legion experiments Mierda Nuestro vehículo Está jodido Bien, vamos a reparar Y no vamos a sellar El vehículo aquí Porque de todas formas Vámonos Hacia donde estamos aquí Bien, destruidos ahí Joder, vienen más, tío Vaya tela Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos I'm on it Going Time to get moving Bien, eliminados también Vamos a traer nuestro vehículo aquí Que se nutra de municiones Y a ver si podemos Coger un pequeño respiro, tíos Por ahora que no hemos perdido a nadie Bien, lo que voy a hacer es que voy a sacar a esta gente de aquí Y voy a meter el tirador Y voy a meter el tirador Que por lo menos estos son tres Tirador tiene más alcance Pero bueno Esto tampoco Estos son civiles ahí Bien, pues Estamos repuestos Bien, chicos Nos vamos a la zona de esa alta Y esto de las escopetas Lo que pasa es que van a tener que luchar a quemarropa Así que voy a sacar el tirador de aquí Que por lo menos ese era uno Pero tiene más alcance Metemos a estos como conductores Y nos vamos con todo el equipo hacia arriba Bien, tenemos que subir A ver Mira, aquí está la base Y tenemos que ir aquí arriba Pues adelante Vamos, compañeros Bien, vamos a ir con estos tres Vamos a dejar el camino de transporte ahí Y vamos con estos arriba Bueno Vamos con todo Mira, aquí tenemos Ataquen con todas las armas Vamos a atacar en la antena esta Mira, tenemos supervivientes ahí Mira, tenemos más Vale, más francotiradores Mira, un plan cowboys ¿Y estos qué son? ¿Pero dónde lanzar cohetes, tío? Pues genial Tenemos todas las formas que llegar aquí arriba Así que vamos El vehículo creo que lo voy a dejar aquí Vamos a que bombardeemos su Su espacio Esto ya me lo hago siempre así He destruido todo el video por ahí Podemos construir un pequeño planeador Lanzarlo desde aquí arriba Y usarlo para soltar una cámara dentro de la base Podría proporcionarnos información útil Vamos a necesitar una fuerza mucho mayor De la que tenemos para reentrar en esa base Mira, son del cártel, tíos Los líderes del cártel que se nos escaparán en Chihuahua, tío ¿Os acordáis de esa misión? Que efectivamente sí se nos escaparán unos cuantos ¿Por qué? Objetivos autorizados, ahí sale el convoy, tenemos reservas, con estos no vamos a llegar, así que vamos a parar aquí y nos vamos a ir a las reservas, bien, podemos llevar dos vehículos ligeros más y al final no puedo llevar vehículos pesados, infantería y tripulaciones, bien, pues vamos a ver lo que nos llevamos, vamos a llevarnos un artillado, este que tiene, la ametralladora esta multicañón, contra infantería el descubierto, y esta tiene, creo que voy a coger este vehículo, tenemos un conductor y tenemos que traer más unidades, mira, vamos a sacar a Condo, que Condo es la caña con el en plan tirador, vamos a traer, puedo traer cuatro más, lógicamente vamos a traer mercenarios, uno, capaz, 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 vale, vamos a traer otro, vamos a traer uno más, y la última unidad, pues no sé si traer de cohetes, que creo que sería lo suyo, mira, estos no tienen un arma en condiciones, tiradores, armamento pesado, mira, este también estaría bastante bien, la pregunta es si me saco del cohetes, venga, vamos a sacar este, confirmamos un vehículo, y los tenemos aquí, vamos a intentar detener a ese convoy con lo que tenemos aquí, porque con estos nos vamos a quedar aquí, vamos a ver por donde vienen, tenemos granadas de humo, cohetes, no puedo poner muchas trampas que digamos, estos se vienen aquí abajo, en principio no sé si me verán o no, voy a quitar el vehículo este, esto lo vamos a poner orientado para acá, y estos los vamos a poner así, estos parece, o se van a ir por aquí, vamos a tirar por aquí, a ver, esperemos que no haya, si hay, si hay, si hay, bien, adelante, hay un tanque ahí, así que chungo, podemos que esta gente se me una, vamos a romper esto, vamos a ver, tenemos que disparar con todas las armas aquí, bien, ya tenemos más, pero nuestro tanque enemigo está aquí, esperemos que el tanque no venga tíos, aquí viene el convoy, tío, qué putada, no puedo, tenemos técnicos, ganadas y tal, pero no tengo, mira, aquí viene, mira, y el tanque viene por aquí, qué putada, tíos, nos suba por aquí, parece que no, vienen por aquí, parece, parece, hubiésemos necesitado, mira, mira, ay, ostras, tío, ¿quién tiene la granada Pen? Eh, Kondo, Kondo tiene la granada Pen, y aquí tenemos hackear Terminator, no lo podemos hackear, tendríamos que tirarle la granada, que destruir a esto es muy difícil, macho, vamos allá, vamos con Kondo, interrupción Pen, bien, y ahora vamos a hackearlo, Hemos perdido a uno, a Kondo no, pero vamos, casi, ahí está el convoy parado, y no puedo moverlo, ¿no? Tampoco puedo repararlo, bien, ya dejará Kondo aquí, no quiero perderlo, vamos a poner araña, vamos, 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 vamos con estos, mira, nos viene más, están haciendo polvo aquí, bien, hemos acabado con el convoy, bien, vámonos, ya que tenemos el tanque hackeado, que se encargue, que se encargue, ese araña se vuelve, no es tonta, no es tonta, bien, chicos, pues aquí tenemos, vamos volviendo, no puedo sacar más reservas, como habéis visto, vale, el robot se recupera si perdemos a Kondo, ¿vale? y Kondo ha perdido a uno de los tiradores, así que tenemos que tener mucho cuidado, por no perderlo, bien, pues vamos a continuar por aquí debajo, que es más o menos por donde hemos venido, y vamos a subir esto por aquí, esta plataforma, me tiene todo el ruido de los Terminator, en principio no importa que nos alejemos, ¿vale? no importa en absoluto, siempre y cuando la unidad pues siga viva, ¿vale? no sé si tirar por el mismo sitio que hemos venido, que sería por aquí, y unirnos a, yo creo que sí, ¿no? no, por aquí me parece que no, vamos a tirar mejor por aquí, y dejamos ese tanque ahí, bien, pues vámonos adelante, no estamos aquí de combustible, vale, solo ha gastado siete, vamos, cada vez que escuchamos el ruidito, parece que tenemos un Terminator ahí, adelante, y vamos a ver si los podemos reponer de municiones, a esta gente, esta gente, mierda, Vamos, vamos No os entretengáis, esta gente nos sigue Ya nos han visto Y creo que los vamos a esperar Para acabar con ellos Bien, destruidos Y aquí viene infantería Que vamos a tener que destruir también Cuerpo a tierra Me llevo a Kondo Vamos a dejarlo al menos un poco más atrás Técnicos Tras Venga, todos homúnculos menos Venga, todos eliminados Arriba Bien, adelante Vamos a reparar la plataforma Por si acaso Venga, chicos, adelante Vamos, chicos, todos aquí arriba Vamos a abrir aquí Bien, y vamos a reponernos Bien, ¿cuánto queda de munición? Queda bastante Vamos a aprovechar Para reponer un poco las municiones Este también está full Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos Estos de aquí Estos de aquí Vamos a ponerlos igual Con escudo Y los traemos aquí Ya, la plataforma se va No disparéis No disparéis Bien, 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 bien Bien, bien, bien Como veis, la plataforma va hacia su objetivo Y nosotros Vamos a volver aquí Para rebastecer las municiones Y vamos a ver si esto llega Como tiene que llegar Bueno, como veis La plataforma ha llegado Y no me da el objetivo Ahora Tenemos que estar preparados Para irrumpir En cuanto caigan las defensas ¿Vale? Bien, Ben detonado Ha dejado por cometer las unidades de la legión Vale Bien, chicos, adelante Vámonos Vamos a intentar hacer un grupo con esto Cerramos aquí Esto lo vamos a hacer Grupo 2 Y todos estos 1 Venga, vamos Vamos a poner el modo ofensivo Y adelante Venga, tíos Adelante Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, vamos Vamos allá Casi, a reparar Donde las máquinas Me mantendrán a salvo ¿Desde cuándo trabajando para la legión? ¿Desde cuándo trabajando para la legión? Pues sí, está traicionando toda la raza humana, tíos Bien Vamos a intentar destruir aquí un montón de cosas Venga, vamos a destruir esto Vamos a destruir la antena Vamos a destruir esta antena Venga, vamos a destruir esto Antena Antena Venga, vamos Destruir la antena aquí Bueno Los vehículos Aquí Vamos allá Vehículos Venga, destruyamos aquí Vamos aquí Bien, vámonos A los tanques no los voy a enfrentar Vámonos Y con estos también Vámonos todos aquí Tiempo para que reinicie legión Pero no viene el tiempo Esto tiene que ser un fallo Porque no nos dice el tiempo que queda Si no, no tiene sentido de que venga A decirnos el tiempo que falta Para que reinicie legión Los tanques a lo mejor le podríamos haber dado el pen Pero bueno, en cualquier caso Nos vamos a ir de aquí Por lo menos Esperemos que no me sigan Mira, aquí ha quedado un láser de estos Y cuatro tanques Reservas, tíos Vamos allá Vamos a ver qué reservas podemos sacar Vehículos ligeros Dos Podemos sacar un artillado El Hanby que tiene Tiene el cañón sin retroceso montado Antitanque Venga, vamos a traer este Traemos el Hanby Voy a traer la otra unidad de infantil Que me queda de mercenarios Pelotón de armamento pesado Los dos más potentes que tengamos Correcto Me quedan cuatro Voy a sacar un pelotón lanzacohetes Milicianos Estos son reclutas Técnicos Experto Venga, voy a poner estos técnicos Me quedan dos Tiradores de recluta Otros técnicos Tiradores Vamos a poner estos Y me queda uno Que no sé si sacar los guerrilleros Aunque estos tienen escopeta No me... O el vehículo Artillado Yo creo que sí Mejor, ¿no? Bien Pues aquí los tenemos ¿Y qué tenemos que hacer? Abandonar la zona Vale Bien Vamos a intentar ayudar Arriba Vamos con todos estos Vamos con todos estos Venga, vamos a intentar Acercarnos por aquí Para ayudar un poco Y estos que se vengan aquí Esto va a ser el grupo 2 Bueno, como veis Tenemos aquí de todo Vámonos de aquí, tíos Vámonos ¿Qué tenemos que hacer? Destruir las antenas de señal Antes de que Legión las active Bien Bien Vamos a destruir las que podamos Es un secundario O sea que podemos pasar sin eso Mira, aquí tenemos unos supervivientes Que se nos unen Una camioneta con trailer y arma Bien, aquí tenemos más Torretas vuelven a estar operativas Que todo el mundo me siga Bien, pues viene gente Viene gente Vamos, vamos Y los de aquí Vamos a por estos Vamos, vamos Arriba Vamos a ayudar aquí Así podemos unir los dos Vamos, vamos Reservas Podemos traer algo más Vamos a ver Transporte blindado Puedo traer Un helicóptero Puedo traer el bulldozer Un espacio para trailers La grúa esta principal Tampoco Pues qué rollo, ¿no? Vehículos ligeros Infantería Puedo traer todo lo que tengo Venga, vamos Todo lo que hay por aquí Milicianos Técnicos Tiradores No Estos no Estos sí Estos son conductores Y qué rollo Al final mis tanques no los puedo sacar Bien Bien, el de suministros Vehículos de suministro Por aquí Y también podíamos coger uno de combustible Pero realmente Como nos vamos a ir Tampoco veo yo que haga falta Transporte blindado No hay espacio para trailers Pues Esto es lo que vamos Y nuestro bus tampoco Bien Bien Bien, vamos allá Uno Bajamos aquí Con el dos Bajamos aquí también Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Vosotros Adelante Uniros aquí A estos Y vamos a traer helicóptero A ver si consigo hacer algo con él Vamos, vamos Adelante Unirse todos Tíos Yo no sé por qué os doy La orden de ir aquí Y os quedáis la mitad por el camino En serio Helicóptero lo tengo jodido Pues los refuerzos Me los han jodido bastante Menos mal que no los tengo que usar En otra misión Vamos El vehículo aquí Vamos a ponerlo a reparar Joder Tíos Me están dando Mira, también tenemos A este no puede dispararle Bien Bien, destruidos Qué carnicería, tíos Vamos a traer a los que tenemos que evacuar Lo antes posible Bien Hemos conseguido llevarnos estos de aquí Y estos vengan hacia abajo Pero antes de que vengan más vehículos Pues hay que intentar salir de la zona Ahora, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Chicos Adelante Aquí se me ha quedado Esta torreta Mierda Mierda Hemos sacado a los prisioneros Bien, chicos Vámonos Vamos Vamos, chicos Adelante Salid del mapa Y estos No sé si van a reescapar Al final Entre una cosa y otra Vamos a conseguir sacar bastantes La verdad es que los vehículos de suministros No debería haberlos sacado Realmente Pero como yo no voy a continuar la campaña Ahora los que continúen la campaña A partir de aquí Pues es una tontería Arriesgar los vehículos de suministro Vámonos Venga Mercenarios Iros de aquí Venga, vamos por aquí también Muy bien Oye, me queda gente aquí Este necesita repararse Seguro Mierda Me van a dar en el vehículo Y no voy a poder llevármelo Y es condo Mira, me acaban de eliminar el condo Tío Qué putada Qué putada ¿Preparado? ¿Podemos subir el vehículo y llevárnoslo? No lo sé Está ardiendo Vámonos Retiramos Retiramos En las reservas ¿Puedo sacar el vehículo de combate? ¿Ahora me dejan sacar el vehículo de combate? ¿El Bradley? Quizá antes también Este no podemos destruirlo Aquí sí Tenemos esta Donde está justo el helicóptero Aquí se me ha quedado algo Bien, lo hemos destruido Y nos llevamos el helicóptero aquí Por lo menos al helicóptero lo hemos salvado Bien, chicos Nos retiramos Y abandonamos la zona Seguramente el Bradley lo podía sacar antes Si no me he dado cuenta ¿Veis? Es que me queda algo verde aquí Ah, míralo Venga, llega, llega Antes de que Vengan estos Bien Parece que se ha cabreado el ejército Toma ya Bien, pues han cargado al Capitán Blair Y hemos obtenido un logro de Steam The Fate of the Traitor Bien, pues estadísticas Hemos perdido 26 soldados Y dos vehículos Y ellos han perdido 29 vehículos Y 150 soldados No está mal Bien, chicos Pues Continuamos Troublemaker Sí, porque hemos sufrido unas cuantas bajas Bien, pues Estamos en el Albuquerque Y aquí como podéis ver Podemos reparar esto Y podemos rebastecer también Es más fácil hacerlo aquí 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 Y aquí Bien, tenemos efectivos 144 Y algunos sin tripulación Como podéis ver Están bastante jodidos de munición Algunos Uf 503.000 Nos hace falta de De suministros Para Para eso Aquí tendríamos Mira Todo lo que podemos sacar De esta base Y los suministros Como podéis ver Bien Aquí nos iríamos De nuevo a la zona Del campamento del movimiento Y aquí retomaríamos el ejército Entiendo Vamos a volver aquí Nos vamos Al campamento del movimiento 6 días de marcha Tienes vehículos sin tripulación Realmente esto no lo necesito Pero vamos a ver Qué vehículos son Bien Tengo alguno que no esté tripulado Vamos a ver Tengo 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 técnicos aquí Que no están en ningún sitio Bien Pues Vamos a ver Qué vehículo Tengo este solamente ¿No? Bien Vamos a coger Pues a estos técnicos Por ejemplo Los ponemos aquí Como tripulación Creo que no tenemos Ningún vehículo más Así que volvemos Y nos vamos de aquí Nos fundimos Todos esos créditos En el viaje Y entiendo Que si recuperamos Lo que teníamos Pues continuaríamos La campaña Ostras Lubok Interesante Hemos pasado por Lubok Y aquí tendríamos El campamento De los integradores De los fundadores Perdón Recuperamos el grupo T Vale Y todos nuestros tanques Vehículos Y demás Y hemos hecho La misión Chicos Y hasta aquí el vídeo De hoy Que espero que os haya gustado Hemos visto Una nueva misión Y hemos visto Correcciones de errores Hemos también visto Algún tipo de armamento Nuevo Y de protecciones Para los vehículos Pero lo que más Me ha gustado Sin duda Ha sido El tema De la cámara Que esto nos da Bonitas batallas Cinemáticas Que podríamos jugar Pues un multijugador Si tuviésemos Un replay Pero en el modo Escaramuza Sería casi más fácil De hacerlo Como veis Tenemos aquí La misión de Montetailon La teníamos realmente aquí Pero no se puede jugar Como el modo de campaña Por eso lo dije Al principio del vídeo Que realmente Aquí no estaba Aunque realmente Teníamos el nombre Pero como mapa No como misión Y de hecho Pues aquí Tendríamos unos tiempos Como habéis visto En el resto de misiones Que podemos elegir Otras misiones Están predefinidos Que realmente No nos van a hacer A lo mejor Disfrutar la misión En su totalidad Creo que deberíamos Tener ampliaciones De tiempo A 60 minutos O cosas así Incluso un modo Que fuese sin Digamos Tiempo de misión Para que pudiésemos Hacer con el tema De la cámara Y ocultar el interfaz Bonitas batallas Cinemáticas De hecho Aquí nos faltarían Más mapas Me gustaría ver más mapas Pero por lo menos Podemos jugar Con ambos bandos Y dicho esto chicos Me despido de vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal Para no perderos nada Y como no Dar el vídeo Para apoyarlo Un abrazo para todos Chicos Os veo muy pronto En el siguiente vídeo Sed felices